La Liga de Usuarios de Servicios Públicos pide celeridad para atender la orden del Gobierno Nacional con el fin de bajar las tarifas de la energía. EPM, por su parte, tiene su versión de lo que está pasando. Santiago Noreña, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, pues toda la polémica que se ha venido desatando por el aumento de las tarifas de energía y las estrategias que busca aplicar el Gobierno Nacional para, a través de créditos, permitir que las empresas comercializadoras puedan bajar la tarifa de este servicio. La Liga de Usuarios pide que sea el Gobierno Nacional quien dé celeridad a esta propuesta, pues por ahora la iniciativa se está contemplando en un proyecto de ley que solamente sería presentado después del 20 de julio. El gremio dice que esta situación va a repercutir significativamente en el bolsillo de los colombianos, pues aún el país debe cumplir con ese pago del cargo por confiabilidad que está estipulado por dos años más. En empresas públicas de Medellín la opción tarifaria pesa el 10% del valor del kilovatio hora y ya lo estamos pagando, desde el mes de enero lo venimos pagando, de manera que sería muy importante que la opción tarifaria la asumiera el Gobierno Nacional, que EPM aceptara la propuesta legal que estamos haciendo como Liga Nacional de Usuarios y eso se vería reflejado en un descuento. Y es que dice la Liga de Usuarios de Energía que hay una normativa que le permite al Gobierno Nacional dar celeridad en esos desembolsos y evitar llevar a cabo una ley en el Congreso de la República donde los trámites no están saliendo favorables para el Ejecutivo. Esa sería la salida para permitir que los más de 5 billones que los colombianos les debemos a las 20 empresas comercializadoras puedan amortiguar ese impacto financiero y empezar a verse reflejada esa reducción en las tarifas de energía que recibimos cada una de nuestras viviendas. Esto es una desproporción porque las opciones tarifarias son una confesión de que la tarifa que define la Comisión Reguladora de Energía y Gas es impagable. Entonces nos dan plazo para pagar porque no somos capaces de pagar. Recordemos que Empresas Públicas de Medellín hace unos días celebró la decisión del Gobierno Nacional de asumir esas deudas que tiene por el cargo por confiabilidad. Recordemos que fue un mecanismo aplicado en 2020 para que el aumento del precio de la energía no se aplicara de inmediato sino que se cobrara más adelante. Esa deuda la tiene hoy EPM y está por alrededor de 350 mil millones de pesos. Sin embargo, no empezará a descontar esos valores en las tarifas de energía una vez el Gobierno Nacional empiece a desembolsar los recursos.